Zacarías Ferreira De ti mujer estoy enamorado Sin apenas conocerte, sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo y olvidado de todos Sin tener por quien vivir Y así como se va la noche y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida alejando la tristeza Llenándome de alegría De ti mujer estoy enamorado Zacarías Ferreira Y así como se va la noche y renace un nuevo día Hoy todo es distinto Mi vida tiene otro color Miro las estrellas Y miro al sol Le doy gracias a Dios Que por fin Soy feliz Vivo la vida Ilusionado con tu amor Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira No quiero acordarme de ti Olvidar de tus besos No quiero acordar Vivir como si no existieras Y no sentir Correr por mi cuerpo Correr por mi cuerpo Y se marchó Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre Olvidar para siempre tu amor Me rompiste en el corazón Me rompiste en pedazo Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sacarías Ferreira G rec��ausos Y ya no volverá Y ya no volverá ¡Suscríbete! Solo me quedo de ti la sombra cruel de un adiós que me dijiste al marcharte eternamente Cuando te quería más y mi sueño de vivir contigo Se esfumó en el aire como una nube fugaz Y mis ojos nublados de llanto se cerraron al verte partir Y se marchó el amor y ya no volverás Se desapareció como estrella fugaz Y se marchó el amor y ya no volverás Se desapareció como estrella fugaz ¡Suscríbete! Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo, reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo Sacarías Ferreira No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo Gracias